Este año en el festival voy a quedar de primero Este año en el festival voy a quedar de primero Escuchen los festivaleros y vengan a presenciar Y que goce mi puya, que goce mi puya Que goce mi puya, que goce mi puya Que goce mi puya, que goce mi puya ¡Huy! ¡Huy! Que sonen los acordeones, la caja y la guacharaca Que sonen los acordeones, la caja y la guacharaca Y una negra se destaca ya compa de mis tambores Y una negra se destaca ya compa de mis tambores Que goce mi puya, puya la hay, que goce mi puya Puya la hay, que goce mi puya Yo vengo de Luraba viendo las aguas correr Yo vengo de Luraba viendo las aguas correr Donde canta la paloma y también en Dios te ve Que goce mi puya, puya la hay, que goce mi puya Que goce mi puya, puya la hay Puya la hay, que va a tener los acordeones, Luraba Muchas gracias